... ... Tengo muchos defectos, pero no el de ser vanidoso yo creo que cumplió mi deber nada más y que he estado como en la ruta que Dios me ha querido poner. Todos los cargos que he desempeñado, y lo digo a conciencia, todos los cargos que he desempeñado, ninguno ha aspirado a ello. Ninguno ha estado yo, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, nada, nada. Ni la embajada en la Unión Soviética, ni el ministerio, ni la embajada en el Vaticano, ninguno, ninguno. Y creo que he estado cumpliendo la voluntad de Dios, en la mejor forma. Ahora, ¿que ha sido genial este aporte? No. Ha sido un aporte modesto, que he tratado de cumplirlo en la mejor forma, con mi deber, y creo que nada más, estoy tranquilo en conciencia de haber hecho lo que he podido. No he hecho más porque no he tenido más capacidad para hacerlo. Pero no tengo el cargo de conciencia de haber hecho menos de lo que podía, porque creo que me he empeñado bastante, y con bastante empeño y entusiasmo, para sacar las cosas adelante, y creo que algunas han salido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!